Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Estad al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser los primeros en verlos, os quiero. La relación de Bar Arduk y el Zinsangu, una de las parejas más comentadas del mundo, ha caído recientemente como una bomba en la agenda de las revistas. Las llamativas declaraciones de Arduk en su cuenta de las redes sociales y las fluctuaciones emocionales reflejadas en su círculo cercano indican que hay una profunda grieta en la relación de la pareja. Pues bien, ¿está Bar Arduk sometido a presiones familiares o su amor por el Zinsangu se tambalea de verdad? He aquí los detalles. Bar Arduk ha estado compartiendo su mundo interior con sus fans con sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales recientemente. Sin embargo, algunos mensajes llamativos entre estos posts revelan los cambios en el estado de ánimo de Arduk. Su llamativa declaración, me estoy volviendo loco ahora, estoy cansado de estar entre mi familia y el Zin, tuvo un amplio eco y reveló la tensión en la relación de la pareja. Presión familiar o sentimientos reales. Las afirmaciones de Arduk de que sufre presiones familiares es un tema que ocupa la agenda de las revistas desde hace tiempo. Se afirma que la familia del famoso actor no está satisfecha con su relación con el Zinsangu y mantiene a Arduk bajo presión sobre la relación. Sin embargo, algunas fuentes afirman que detrás de estas declaraciones están los verdaderos sentimientos de Arduk y que el motivo de las dificultades en la relación no es la presión familiar, sino la naturaleza de su relación. Baris Arduk y el Zinsangu son conocidos como una de las parejas más seguidas y queridas de Turquía. Sin embargo, como en todas las relaciones, resulta que hay dificultades en su relación. Se rumorea especialmente que Arduk suele estar sometido a una gran intensidad laboral y a la presión de los medios de comunicación. Es una curiosidad cómo se refleja esta situación en su relación. Por el momento, no se ha hecho ninguna declaración clara sobre la relación de Bar-Arduk y el Zinsangu. Sin embargo, según se desprende de las publicaciones de Arduk en las redes sociales, la gravedad de los problemas en la relación parece ir en aumento. Los fans esperan con impaciencia ver si la pareja superará este difícil proceso y continuará su relación. La relación de Bar-Arduk y el Zinsangu se ha convertido en uno de los temas más comentados y curiosos del mundo. Las llamativas declaraciones de Arduk y las dificultades en la relación de la pareja parecen mantener ocupada la agenda de las revistas durante mucho tiempo. Sin embargo, se espera que la decisión final y las explicaciones vengan de su parte. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.